Porque muchos lo pidieron y otros tantos lo anhelaban, sean bienvenidos al primer video de nuestra nueva sección de resúmenes de la jornada la cual incluirá noticias, información de los mexicanos en el extranjero y claro está, los partidos de la jornada que si no la viste, aquí te la resumimos. Si les gusta la sección, háganmelo saber con un buen like y que le podíamos agregar. Ahora sí, pasemos con la primera edición que entra el intro. Y por fin regresa la gloriosa Liga MX, ¡échale! Inició el torneo Guardianes 2021 con el enfrentamiento entre el Puebla contra las Chivas en el Estadio de la Franja, en donde los dos equipos salieron con su primer punto sumado en el año. El encuentro inició con algo de emoción, pero conforme el tiempo pasaba, el partido fue a menos. Lo más destacado del encuentro fue el increíble fallo de penal por parte del capitán Jesús Molina al minuto 24, desperdiciando una clara, cosa que el Puebla no hizo, ya que al minuto 38, Santiago Urmeño con un cabezazo impresionante, daba el gol y los tres puntos momentáneos para la Franja. El panorama pintaba mal para el rebaño, pero inmediatamente al regreso del descanso, Miguel Ponce con un auténtico fierrazo fuera del área, vencería el arquero a Tony Silva para así empatar el juego y señalar el empate final. Mientras tanto, en el Estadio Caliente, Tijuana recibe al subcampeón con los Pumas, partido en el que se sellaría el segundo empate del torneo, solo que este sería ceros, destacando la participación de los porteros Alfredo Talavera y Jonathan Orozco, que aparecieron cuando les fue exigido, y destacando de igual forma el gran fallo que tuvo Facundo Waller. Y para concluir los partidos del viernes, el Mazatlán recibe a los rayos del Necaxa en el Estadio Cráter, partido que sorpresivamente fue el que se robó la noche, porque rápidamente el Mazatlán ya iba ganando en el marcador por dos goles a cero, con anotaciones de Fernando Aristegueta y Carlos Vargas, y de manera sorpresiva el Necaxa comenzó a reaccionar, y con un gol de Juan Delgado al minuto 43, los rayos se metían al partido. Ya en el segundo tiempo, de nuevo, Necaxa no tabó a la mano de Alejandro Sendejas al minuto 68, empatando a dos el marcador, pero al minuto 71, Camilo Zambet se marcaría el tercero para el Mazatlán desde los 11 pasos, terminando el partido con un marcador de 3 a 2 y con los 3 puntos para los locales, poniéndose así momentáneamente en el primer lugar de la tabla, siendo esta su mejor posición obtenida en su historia. La jornada sabatina continuó con el partido de Monterrey contra Atlas, y los ojos estaban puestos en el debut de Javier Aguirre, etapa que arrancó con el pie derecho, ya que los del norte se llevaron los 3 puntos, con un doblete de Funes Mori al minuto 1 y al minuto 45 más 2 de penal. Y para la mala suerte de los zorros, a partir del minuto 60 jugaron con 10, debido a la expulsión de José Abella, pero el resultado ya no se movió. Y ahí mismo, en el norte, igualmente se jugó el que traía el cartel de El Partido de la Jornada, ya que se enfrentaba al campeón de CONCACAF y el campeón de México. Con Tigres recibía a León, y el León arrancó con un cuadro alternativo, con varios de sus refuerzos como titulares, encuentro en el que Cota fue muy exigido, pero lamentablemente no bastó. Y con un golazo de Guignac y otro del refuerzo Carlos González, León realizó varios cambios y comenzó a dar destellos de su juego, pero el tiempo no les alcanzó, dejando a los universitarios con los 3 puntos. Viajando ahora a la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, donde la América hacía su debut ante el Atlético de San Luis, partido donde el técnico Solari no estaría presente, debido a que no había llegado su visa de trabajo, pero ya en el partido los de Copa estuvieron con varias llegadas no tan claras, cosas que cambió en el minuto 26, cuando Mauro Lainez anotó en su debut, yendo al descanso con un marcador de 1-0. Ya en el segundo tiempo, los potosinos lograron empatar tras un cabezazo de Ibañez al 79, y cuando parecía que el partido terminaría en empate, Sebastián Córdoba anotó un golazo al 89, dándole así la victoria al América, buen debut para Solari. Ya en el domingo por la mañana, se jugaba el Toluca contra el Querétaro, cabe resaltar que el ecuatoriano Antonio Valencia debutó con los Gallos y lo hizo como capitán, ya adentrándonos en el partido, fueron los mismos Gallos quienes adelantaron en el partido, tras un penal marcado que Sepúlveda convirtió al minuto 24, pero el Diablo se puso las pilas y rápido le dieron la vuelta a la situación, con goles de Castañeda al 31 y Alexis Canelo al 32, se ponían uno encima del rival. Ya en el segundo tiempo, Estrada se encargó de cerrar la remontada al minuto 63, 3-1 fue el resultado final, ganó el Toluca en el infierno. Ahora viajamos a Torreón, donde el Cruz Azul de Reynoso hacía su debut ante el Santos. Ya en el partido, los laguneros se llevaron la victoria tras un golazo de Diego Valdés al 61, de ahí en fuera el marcador ya no se movió, 3 puntos para el Santos Laguna, y mal arranque de torneo para los cementeros que siguen sufriendo por sus viejos fantasmas. Llegaría el último partido de la jornada, el lunes, entre Pachuca y Juárez, partido en el que Juárez inició tambaleándose tras la expulsión de Marquito Fabián al minuto 20, condicionando desde temprano a su equipo, pero pese a eso lograron adelantarse en el marcador con gol de Velázquez al 41, ya en el segundo tiempo la cosa se puso pareja, ya que por parte de los Tuzos, Murillo se fue expulsado por doble amarilla al 56, quedando ambos equipos con 10 jugadores, y cuando parecía que Juárez se quedaría con la victoria, apareció el refuerzo Mauro Quiroga al minuto 95 para salvar al Pachuca de la derrota y cerrar así el empaque. El último minuto también tiene 60 segundos, decía Fernando Maltos, el rebate y el gol. Dejando por momento la tabla así, Toluca en primer lugar con 3 puntos, Monterrey los mismos puntos igual que Tigres, y la gran sorpresa, Mastlan en cuarto lugar. Continuando con el video, llegó la hora de premiar a lo mejor lo que estuvo de huevos para la jornada 1 del Guardianes 2021, e iniciamos este listado con el mejor gol, y a pesar de que hubo buenos goles, este lugar se lo queda el Francesc Guignac por su golazo de tiro libre ante el Club León. Vaya callonazo que aventó, dejando en evidencia el pedazo de jugador que es. Parte importante de un gol es la asistencia, y aquí de igual forma premeremos y reconoceremos a esa parte del deporte, y el ganador en esta ocasión es Juan Otero. En el partido de Santos contra Cruz Azul, la manera en la que da un solo toque, logró asistir a Diego tras un balón despejado, se ve sencillo, pero se necesita de una gran técnica para hacer lo que él es. Los porteros, quienes tras cada partido son catalogados como héroes o villanos, y hoy veremos quién se rifó más en el partido, quién tuvo la mejor atajada, y el ganador es... Jonathan Orozco, quien tuvo una gran actuación, pero la que se robó los reflectores, fue el callonazo que logró sacar la iturbe. Pasando a la F de la semana, veremos quién o cuál fue el error cometido en algún partido, y el vergonzoso reconocimiento es para Facundo Waller, jugador de Pumas, que en el partido ante Tijuana, pudo darle la victoria a los universitarios, que en una jugada encontró el balón frente a la portería sola, ya que Orozco estaba totalmente vencido tras una gran atajada, pero Facundo no supo aprovechar y esa oportunidad increíble, como de cuento de hadas, y sorpresivamente falló el tiro, y voló el balón, dejando a varios con ganas de gritar... Y para finalizar esta destacada recapitulación, hablaremos sobre el momento wow de la jornada, el momento que pudo sacar de onda a las personas, el cual fue el doble pasillo que llevaron a cabo los equipos de León y de los Tigres, unos reconocimientos al campeón de la CONCACAF y el otro al campeón de México, que a pesar de que habla sobre el gran respeto que se tiene en el uno al otro, es algo no muy común de ver, pero siempre hay una primera vez. Y saltaremos de charco para ver lo que le va pasando a nuestros paisanos, que están rodando en Europa, y hablaremos de lo destacado como labor de Lainez, quien se está ganando minutos y protagonismo en el Betis, que inclusive la afición misma reconoce el valor y la diferencia que marca en el campo el joven mexicano, mientras que Guardado sigue aislado por dar positivo en las pruebas de COVID. Y continuando en España, pero ahora en Madrid, parece ser que Héctor Herrera sigue avanzando en su recuperación, comentando que ya se encuentra en la última etapa de esta, y esperemos que pronto pueda volver a las canchas. En Portugal, el Tecatito sigue siendo con la magia a la que nos tiene acostumbrados, y dio una asistencia en el último partido de los dragones, que ganaron 4-1 al Famalicao, colocando al Porto ya en la segunda posición de la tabla a 4 puntos de líder. Y en Italia, el Chucky sigue con la confianza de Gattuso, y completó el partido ante el Unidense, y pese a que no pudo anotar, él fue el causante del penal con el que caería el primer gol del Napoli, gran cambio al que ha tenido Irving en la escuadra napolitana. Esperemos que siga así. Ahora viajamos a Holanda, donde el PCB se enfrentó al Ajax, y por el lado del Ajax no fue un buen día para Edson Álvarez, ya que no vio minutos en el encuentro. Y en el otro lado de la moneda, Erick Gutiérrez al fin volvió a la cancha, y jugó los últimos 8 minutos del partido, todo esto después de una lesión que lo tuvo fuera por varias semanas, sin duda alguna una gran semana para los mexicanos en Europa, que siguen poniendo en alto el nombre de México, gracias a todos los huevos que están echando. Ahora sí, llegamos a la parte final del video, donde damos por terminada la inauguración de esta nueva sección del canal, para traerles lo mejor de información y al momento, sobre el fútbol mexicano y los mexicanos en el extranjeros, pero pónganme en los comentarios, qué sensaciones les dejó esta primera jornada al Guardianes 2021, cómo les fue a sus equipos, y si están de acuerdo con la premiación, los leo aquí abajo. Y esto es todo por mi parte, no olvides darle like, compartir el video, y suscribirte al canal si aún no lo estás, se les agradecería mucho, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Gracias!